Hola a todos, bienvenidos a Jefe Mundial Definitivo Por fin, como saben, en el video anteriores estuvimos haciendo las fases para desbloquear los desafíos Ahora ya tenemos la recompensa por primera vez, premio especial de Jefe Mundial Primera finalización Vamos a completarlo y vamos a ver que nos dan Así que quédate Y empecemos con el video Vamos a ir con el team, como dije, el más fuerte que tenemos Que sería con Quicksilver Vamos a poner a él Y vamos a potenciar con Cobulsion Con Zuri, que sería lo más difícil por si acaso es derrotado Vamos a ponerle todo ataque físico Y vamos a arrancar con este Jefe Mundial Definitivo Disculpa por el video anterior Que no se escuchó el audio, se cortó Era por una cosificación del MP4 Y al renderizar con Camtasia directamente lo anuló Y estuvo desde las 5 de la mañana de hoy Hasta casi las 6 de la tarde para renderizar 25 minutos Así que imagínense Le costaba mucho Y bueno, no me había dado cuenta de eso Y después, cuando ya lo había subido todo el video Me salto nada más que menos de un minuto Quedó grabándose Y también a veces el internet no me acompaña Como por ejemplo ahora Entonces los videos se hacen largos Tuve que detener la grabación Y reanudarla Para que recién me arrancara Es un problema Se ve del OBS Así que bueno Disculpa Y bueno, obviamente va a haber un corte en eso Y empecemos Vamos a potenciar Con la quinta habilidad Y espero que puedan disfrutar Tuve casi 2 horas tratando de buscar la configuración adecuada Para que el video no perdiera calidad Probablemente Se vea mejor para ustedes Ya el tema de si pesa más o menos No importa Porque Subiéndolo a la noche No hay problema Es más Hoy subí en menos de 10 minutos Un video de 500 MB Que sería el de 25 minutos Así que yo pienso que no va a haber problemas Para eso Hasta ahora Quicksilver Va de 10 Y ahí va a entrar en la fase Listo La fase 2 Más que nada Este video es para mostrarles Aquellos que recién empieza Las recompensas Hay que tener cuidado con el viento purificador Que dicen Que aturde Al principio Ahí voy a mostrar Dice que Ese sería Disculpe, me concentro Ahí sería El desbufeo No hay que quedarnos quietos Porque Un segundo que nos quedemos quietos O no esquivemos Los ataques De próxima midnight Próxima medianoche Con el traje de Infinity War Ya morimos Así que Igual Mercurio es un personaje Que tiene una alta velocidad Y esquiva Así que Gana con facilidad En lo que sería 3 minutos 2 minutos 2 y 8 segundos Creo que figura eso Vamos a ver las recompensas Esperemos Ahí está Fin De modo definitivo Ahí tenemos recompensas Listo Nivel 26 Ahí tenemos Recompensas adicionales Y recompensa Premio especial De jefe mundial Recompensa La primera Finalización Vamos a cobrar eso Y acuérdense De poner sus personajes Al costado Y dejar su personaje Fuerte al medio Para que suban Subir el potencial Que ya lo voy a mostrar Tampoco quiero que el video Se haga muy largo Pero vamos a mostrar eso Yo eso hice en el video Que van a De la actualización De Marvel Future File La parte 2 De Infinity War Me está trabando el juego El Lo que está grabando Parece que voy a tener Buscar otro Grabador de gameplay Pensé que me iba a andar bien Pero bueno No ando Listo Ahora vamos a ir A las recompensas Mil disculpas Por estas Cosas ocasionadas Son cosas Son los recursos Que un youtuber Tan Tan pequeño Como yo Sin Sin buenos ingresos Puede tener Por tener que grabar Con programas gratis Y bueno Y aparte no tengo los recursos No tengo una buena Tengo una buena PC Pero no Ya está quedando obsoleta Y cada vez piden más Los programas Van sacando versiones nuevas Que piden más PC Y al Minuto Dos minutos Ya Empieza a consumir más Lo que Que en un video Minuto Porque estuve probando Con un minuto Las grabaciones Bueno De nuevo Tuve que parar La grabación Porque No No Pasó El tiempo Y bueno Esto sería Lo Primero especial Con Piedras No Del caos Y obviamente Vamos subiendo Al Capitán América Ahí pueden ver Los trajes También Que hemos conseguido Por ejemplo Este es el World Ya prácticamente Está Me faltan Estas Kit de mejoría Uniforme Y Disculpen Si me alejo El micrófono El equipo Está así Yo pienso Que ahora Si Vamos a poder Subirlo Listo A nivel máximo Ya nos faltan Dos equipos Y acuérdense Que en En el grupo Que está en la descripción Marvel Aliados A más Que es el único grupo Que hay Podrán Unirse Y ahí verán Los requisitos Los materiales Necesarios Para subirlo A categoría 3 Y acuérdense De que tienen que tener El equipo Como lo dice aquí Cuatro Todo el equipado A Capitán América De Zerín 5 El nivel del equipo Es muy bajo Todo el equipado A Capitán América De Zerín 5 Ya tenemos Dos a 25 Faltan estos dos Y acuérdense Que nuevos personajes Se han añadido A la lista De Tier 3 Que serían Iron Man Y Bueno Aquí conseguí El traje De Secret War Este Que no tenía Ninguno Creo que tenía El de La R Ultra Si tenía El R Ultra Me falta Solamente De Civil War Y el Vengador Es Infinity War De Marvel Conseguí este traje También Y bueno El de Venom Me falta el de Venom ¿Dónde estás? Ahí lo conseguimos También ¿Qué me lo dijeron En comentarios? Randy Un saludo para Randy También que está comentando Todos los videos Últimamente A Naxxu A todos los que comentan Los videos Diariamente Acuérdense de unirse A la alianza Kingdom Lajos Ahí somos Tenemos varios puestos No a nadie manda Bueno Ya expulse Y Por lo menos La gente que está Está cumpliendo Así que Un saludo grande A todos Los que siempre Están del otro lado Y quería mostrarles Eso De Jefe Mundial Más que nada Recompensa Que no son Cosas de otro mundo Pero Nos ayudan Ya podemos hacer La fase 11 Pilla 141 Y ya me Pienso ya A medida que va subiendo Voy a pedir más Y bueno Como decía Yo lo hago En nivel 1 Para que se haga rápido Vamos a tratar De hacerlo rápido A ver Como Bruja Escarlata Necesita Vamos fijando A todos los personajes Que necesitan subir De nivel De nivel 35 No sé Quien más Está en la lista De poder subir De nivel A nivel 70 Creo que ya Tengo todos Los demás Creo que ellos dos Fueron añadidos A ver Bueno Evo, Animao No Se ve que no Que sería Fawcés Negra Yo derroto fácilmente Con él Vamos a entrar En el ataque De energía Vamos a probar A Doctor Strange Ya que el único Fue un uniforme Que no tengo Vamos a probar A Doctor Strange Doctor Strange ¿Dónde está? Se ponen un uniforme Está normal Así que no va a ser mucho Comparado con el otro traje No va a ser mucho daño Pero sí Va a ser bastante Vamos a dejar a ellos Pienso que sí Vamos a poner De BDR El Capitán América Que es inmune Más que nada Próxima noche De los ataques físicos Por eso Con Q-Silver Podemos superar Fácilmente la fase Bueno Y Lear Unpatriot También los regalan Del War Machine Vamos a empezar Vamos a empezar A Doctor Strange Sumula Esta habilidad Vamos a empezar Estamos usando Doctor Strange Vamos a empezar Gracias por ver el video. No voy a perder, así... Le falta poco, le falta poco... Ya, y listo. Ahí viene el poder de Bruja a sacar lata. Imagínense con su traje. Tiene un buen obelisco. Doctor Strange no resistió porque... Le han cambiado las habilidades. Creo que la cuarta y la número uno. Creo que le han cambiado las habilidades y me cuesta un poquito más. Bueno, pero ahora van a ver que usando a un personaje fuerte... De a otros dos débiles, por ejemplo... Bruja a carácter no sería débil... Pero bueno, usando a personajes fuertes... Quienes subir a Spiderman o un jefe mundial definitivo para que le dé más potencial. O al Capitán América y que recién lo están... Queriendo de tier 2 a pasar a... A nivel 70. Lo ponen al costado. Por ejemplo, War Machine. Y van a ver cómo se desbloquea el potencial. Ahí vieron cómo subió el potencial. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbete. Like, comparte. Auditivo la campanita. Para estar al tanto de todas las notificaciones. Nos vemos pronto. Chau chau.